El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas. Que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron. Sí. Él les dijo. Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. El reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Hermanos y hermanas, creo que todos los cristianos hemos escuchado tantas veces y quizás convencido a otros de que el reino de los cielos no se puede comprar. Pero Jesús nos está diciendo otra cosa en el evangelio de hoy. Enseñando en parábolas y usando imágenes, sí que nos habla de la compra. Él dice que sí se puede comprar. Ese reino que anunció no depende del hombre. Tanto el tesoro escondido en el campo como la perla y la red arrojada al mar no dependen del hombre, no dependen de nosotros, lo encontremos o no. Es incuestionable que está en medio de nosotros y es accesible a cada uno de nosotros gracias a Jesucristo. Es precisamente por medio de su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Se ha hecho real, presente y está abierto a todos nosotros. Pero antes de comprar, es decir, obtener el reino de los cielos que esperamos, como vemos en este pasaje del evangelio, se necesitan algunas cosas. En primer lugar, se trata de la búsqueda. El hombre es quien busca el tesoro, la perla, el reino de los cielos. Y eso es inherente a cada uno de nosotros. Todo hombre, consciente o inconscientemente, es aquel que busca el tesoro en su propia vida, busca el significado, el sentido de la vida, busca la felicidad. Incluso cuando cometemos errores, cuando nos desviamos, cuando lo buscamos en los lugares equivocados, incluso entonces estamos buscando ese tesoro. Entonces ese tesoro resulta ser nuestro bienestar material, riquezas, poder, reputación o nuestro interés egoísta. Y cuando logramos todo eso, nos puede parecer que hayamos encontrado el tesoro escondido en el campo, que hayamos encontrado el reino de los cielos. Nos puede parecer que el placer y la comodidad son el sentido de nuestra vida. Pero Jesús todavía nos enseña otra cosa en estas parábolas. Él dice que para obtener el auténtico y verdadero reino de los cielos, hemos de vender todo lo que tenemos. Es decir, tanto el hombre que encuentra el tesoro escondido en el campo, como el comerciante que encuentra la perla, venden todo lo que tienen, todo por lo que habían trabajado toda su vida, en lo que habían puesto tanto esfuerzo, todo lo que habían logrado en la vida, necesita ser vendido por este reino que Jesucristo había anunciado y que con él ha venido a nosotros. Tanto los bienes materiales como el poder, la reputación, la reputación, la fama, todo lo que tenemos, necesita ser vendido. Esta es la compra de la que Jesús nos habla hoy. Es un precio muy alto con el que se compra el reino de los cielos, venderlo todo, invertir todo lo que tenemos para comprar el reino de los cielos, pues se compra vendiéndolo todo. Eso no significa que no debamos poner esfuerzo en nuestro trabajo, sino que debemos tomar conciencia y vivir de tal modo como si todo esto no fuera el tesoro del que Jesús está hablando, que el sentido no está en ninguna de estas cosas, sino más bien son precisamente ellas las que deben ser renunciadas, sacrificadas, vendidas para ganar el reino de los cielos. El reino de los cielos se compra invirtiendo todo lo que tenemos, todo lo que nos hace humanos. Invertir en esa compra final debería ser parte de nuestro esfuerzo diario. Y eso no es sencillo ni fácil porque implica todos los segmentos de nuestra vida. Comenzando por nuestra relación personal con Dios. Hay que invertir mucho en esa relación. Es una relación construida, antes que nada, con la vida sacramental, con la santa misa, la confesión y otros sacramentos, la oración común y personal. Estas son exactamente las cosas que hemos de invertir, venderlas para comprar el reino de los cielos. Es más, lo que nos construye como persona son, sin duda, nuestras relaciones interpersonales. Estas son lo que pondremos en el mercado de nuestra vida. Y la posibilidad de comprar el reino de Jesús dependerá en gran medida de la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Por lo tanto, hermanos, preguntémonos, ¿cómo son nuestras relaciones con los demás? ¿Se basan acaso en la verdad, en el amor desinteresado, o son tan solo un medio para lograr riquezas, poder o reputación? ¿Se basan acaso en la donación desinteresada de uno mismo, se centran en el bien de los demás, o son tan solo una forma de satisfacer nuestros propios intereses? Vender todo, invertir todo, renunciar a todo por el reino de los cielos es un precio realmente alto, es un gran rescate. Sin embargo, el reino de Jesús se basa en un precio muy alto, en el rescate que Él mismo pagó por nosotros. Él fue quien primero renunció su poder y su reputación. Él fue quien entró en esta relación íntima con nosotros y se convirtió en uno de nosotros. Él es quien nos mostró que vale la pena amar sin interés, amar hasta el final, que merece la pena dar la propia vida, venderlo e invertirlo todo por nuestra salvación, por nuestra felicidad eterna. Él es el único, como dice el apóstol Pablo a los romanos, quien nos ha justificado. Él es el que nos escatimó para que nosotros entráramos en la gloria, para glorificarnos. Jesús nos enseña que el que entiende del reino de los cielos es como el anfitrión que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. El arca de nuestra vida está llena de muchas cosas. Se ve agravada por muchas relaciones heridas y dañadas. Hay muchas cosas viejas en nuestra vida, de las que nos avergonzamos, de las que no estamos orgullosos. Por otro lado, creo que todos tenemos relaciones buenas, nuevas y de calidad. Las cosas de las que estamos orgullosos, las cosas que realmente nos satisfacen y que nos santifican y que podremos vender bien para comprar el reino de los cielos. Por lo tanto, traigamos todo esto, tanto lo bueno como lo malo, sobre este altar. Presentemoslo en esta santa misa que es nuestro verdadero y auténtico contacto con el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, pidamos como el rey Salomón al buen Dios para que nos dé el don de la sabiduría en nuestra búsqueda, a fin de que podamos ser aquellos que se atreven a venderlo todo, los que se esforzarán por luchar a diario y pagar un alto precio. Es decir, para que seamos aquellos que podrán comprar el reino de los cielos que de hecho ya nos ha sido regalado por la venta de Jesús por su obra salvífica. Y cuando nos cansemos, cuando nos parezca que tal vez no vale la pena venderlo todo, que no es bueno del todo vivir así, invoquemos la intercesión de nuestra Madre Celestial. Animémonos con el ejemplo de su vida en la que lo vendió todo, lo invirtió todo y así obtuvo el reino de los cielos.